Saludando afectuosamente a las señoras diputadas y a los señores diputados. Votar este presupuesto en sus términos es lastimar el futuro nacional. Que cuando se vote de manera definitiva, se tenga claridad de la responsabilidad que se está asumiendo. Un presupuesto es mucho más que política social asistencial, por más necesaria y justificada que se encuentre. El presupuesto de egresos a través del gasto público en el ámbito macroeconómico debe generar crecimiento. Y en el ámbito microeconómico debe generar productividad. Y estos dos factores elementales para la vida nacional y para el buen desempeño económico, se están cancelando con esta propuesta. Hoy hablo por uno solo de los muchos sectores descuidados en este documento, que es el sector primario nacional. Hoy quienes hacen vida en los surcos, hoy quienes tienen que arriesgar tiempo y tranquilidad en los mares, quienes están en cualquiera de los litorales haciendo causa a través del campo, notan el abandono de quienes les prometieron acompañamiento institucional. Pongámoslos en cifras para que nadie se llame a sorpresa. El último año de la administración anterior, se ejerció un presupuesto poco mayor, a 5 billones de pesos. El que estamos aprobando es de casi 7 billones. Dos billones de pesos más, casualmente los mismos, de deuda pública en estos cuatro años, a partir del 2022. Aumenta 2 billones la deuda pública, aumenta 2 billones el presupuesto nacional, pero el ramo 08, vinculado al campo nacional, cae en casi 15 mil millones de pesos. Aumenta 2 billones la deuda pública, aumenta 2 billones la deuda pública, como hacer productivo, como generarles riqueza. A quienes todos conocemos bien, por donde venimos, a donde todos sabemos lo que requieren, si les estamos escatimando con el presupuesto el apoyo institucional. Quienes votaron por nosotros, siendo candidatos de distrito, o haciendo campaña en los 300 distritos, recogimos el mandato de venir a pelear en esta tribuna, con seriedad, por los recursos que están demandando las familias de los distintos rincones veracruzanos. Es por eso que yo llamo la atención, de manera respetuosa, de quienes hoy nos hacen favor de acompañar, para que puedan respaldar estas dos propuestas. Mil 500 millones de pesos para el subsidio de la prima de aseguramiento, de asegura MEX, que va a generar la posibilidad de ampliar la extensión territorial cosechada y productiva. Y una cantidad relevante, a través de un programa que siempre existió, que tiene que ver con el acompañamiento a cañeros, a cafeticultores, a ganaderos, a citricultores, con los paquetes tecnológicos, con la asesoría tecnológica y con los exhumos que requiere el aparato productivo para poder funcionar. Por su apoyo y su atención, agradezco la tolerancia de la presidencia.